¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy 11 de febrero la red paraguaya de comunicación celebra su aniversario número 38 siendo la imagen paraguaya. Justamente hace 26 años también he visto operantes. Tuvo mejores, tiene mejores ahora programas y tuvo peores programas que fueron muy fracasados. Y con estas lecciones aprendidas, desde Noticias BIO21 saludamos este magnífico 38º aniversario. Muchas felicidades que Dios, con intercesión de San Francisco de Sales y Santa Clara, patrona mundial de la traducción, les bendiga y les acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.